Gente, en este vídeo vamos a hablar de los detalles del fichaje confirmado ya de Leo Messi por el Paris Saint-Germain. Vamos a ver el dardo de Jorge Messi al Barcelona en el mismo aeropuerto del Prat, donde los Messi salieron rumbo a París. Y como esta madrugada en España ha habido una noticia que ha sorprendido a todos. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona marcada por la salida de Messi del club. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a ver primero el dardo de Jorge Messi al Barcelona en el mismo aeropuerto en su salida de Barcelona. El fichaje de Leo Messi por el Paris Saint-Germain ya es una realidad y solo falta que el conjunto parisino lo haga oficial. Según han contado todos los medios de comunicación deportivos, el argentino ya ha acordado su llegada al Parque de los Príncipes. El crack jugará en el PSG hasta junio de 2023, con posibilidad de estar hasta 2024 y ganará unos 35 millones de euros netos al año. En principio se estaba diciendo que el de Rosario viajará a París este martes, algo que ha corroborado la presencia de Jorge Messi en el Prat. El padre y representante del ex azulgrana llegó este mediodía al aeropuerto de la ciudad condal para coger un vuelo a la capital francesa. Leo y su familia llegaron al aeropuerto poco después y en el momento de grabar este vídeo se encuentran rumbo a Francia. La sexta captó a la gente de la estrella Rosarina a su llegada al Prat y habló brevemente con él. La periodista que le recibió le preguntó sobre su extraña salida del Barça y sobre su fichaje por el PSG. Con respecto a estos segundos, el argentino confirmó la llegada de su hijo al conjunto parisino. Con respecto a lo primero, mandó un escueto y contundente dardo al club laurana por sus decisiones. Dijo así, averigüen en el club lo que pasó, dijo Jorge cuando fue preguntado por los culpables de la marcha de Leo del Barça. Una respuesta dura que habrá que ver cómo se toma la entidad. Ya en la despedida del 10 quedó la sensación de que el delantero no había acabado en muy buenos términos con Laporta. Algo que queda más que claro con estas palabras de su padre. Además, el representante del 6 veces Balón de Oro también quiso dejar claro cómo se encuentra su hijo tras el no del Barcelona. Y lo dijo así, no habéis visto cómo está. Dijo insinuando que en su despedida se vio muy claro que Messi no se ha tomado nada bien tener que dejar su casa y el club de su vida. Ahora empezará una nueva aventura en el PSG. Un equipo que le acercará a la Champions League pero que nunca podrá ver como su hogar. Por tanto, estas son las palabras de Jorge Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de una supuesta oferta del Barcelona Messi de última hora después de haberle despedido en el Camp Nou. Esta pasada madrugada el programa deportivo de BTV La Portería aseguró que el FC Barcelona llamó a Leo Messi este pasado lunes para ofrecerle continuar en el Barça. Según esta fuente, Ferran Reverter, CEO del club, se puso en contacto con Jorge Messi, padre y representante del atacante, proponiéndole una nueva oferta para que pueda seguir en el conjunto barcelonista. Hasta ahora no se sabe demasiado sobre esta supuesta oferta, aunque hay fuentes que aseguran que el entorno del futbolista ha desmentido esta llamada. Ahora es Mundo Deportivo quien se pronuncia sobre esto y confirma que desde el Barça han negado haber contactado con el de Rosario para hacerle una última propuesta. Fuentes internas del club habrían desmentido esta información de forma categórica. Y es que Leo Messi, santo y seña del barcelonismo estas últimas dos décadas, ha desaparecido definitivamente del Camp Nou. Comienza a ser historia del Barça. El mejor jugador que ha pasado por el Camp Nou poco a poco va desapareciendo de todos los rincones. Donde antes deslumbraba la imagen de la estrella argentina, ahora solo existe el vacío. El Barça comienza a romper con el pasado y se ha puesto ya manos a la obra para darle una nueva imagen al templo azulgrana sin el delantero rosarino. Una medida que responde al cambio de imagen de cara a la nueva temporada. Y es que el club culé está cambiando ya. El anuncio de Rakuten presente en la entrada de la tribuna del Camp Nou. Y lo que más ha chocado a la afición culé es que el primero en ser retirado ha sido Messi, que ocupaba la zona principal de la entrada. Luego han ido desapareciendo poco a poco el resto de sus compañeros para dejar un hueco libre donde lucirá el nuevo anuncio de Rakuten de cara a la temporada 21-22. Y es que aquí podéis ver cómo estaba Leo Messi aquí en esta foto junto a Ter Stegen, Piqué, Griezmann y De Jong. Y aquí podéis ver cómo lo han retirado ya el primero en la fachada del Camp Nou. Vamos ahora a hablar del arrinconamiento literal de Laporta por parte del área económica del Barcelona. Y es que la salida del argentino deja sin crédito a un Joan Laporta que prometió intentarlo todo con tal de atar al crack, pero que se vio atado de pies y manos a la hora de la verdad cuando hubo que suscribir el acuerdo. El diario Ara informó de que el presidente azulgrana no pudo cumplir con lo que había prometido porque el área económica de su directiva no le dio el visto bueno. Según detalló la citada fuente, hubo grandes discrepancias entre los directivos azulgranas en relación a la continuidad de Messi. El área económica no veía viable ninguna de las fórmulas presentadas para continuar contando con el mejor jugador del mundo. La reducción salarial aceptada por Messi del 50% y la división del salario a lo largo de hasta 5 años no hacían sino posponer el problema. Entre la ficha y una bonificación, el Barça hubiera tenido que hacer frente a un gasto de unos 200 millones de euros en condiciones normales. Laporta habría aprobado esta ampliación salarial, pero la política de austeridad azulgrana le invitó a tomar un nuevo camino. Además, en el club tampoco existía la creencia de que Messi hubiera estado en condiciones de cumplir los 5 años y llegar a los 39 vistiendo la camiseta blaugrana. Comentaban así, el problema no era Messi, era que no podías quitarte de encima los jugadores que te sobraban. Confirmó una fuente del Barcelona al propio Diariara, un extremo que han defendido los aficionados más críticos con algunos jugadores de la plantilla. Y a la junta gestora que fue elegida entre la salida de Bartomeu y el nombramiento de Laporta, se había atrevido a proyectar las condiciones económicas de un nuevo acuerdo con Messi. Lo más que se le podía pagar eran 30 millones brutos durante dos años, es decir, 60 millones de euros brutos. Una cifra alejada de los 200 que Laporta llegó a imaginar y finalmente nunca pudo pagar. Y ya para acabar chicos, vamos a hablar de la nueva camiseta que va a lucir el Barcelona esta temporada en Champions League. El Barça contará con una equipación especial de cara a la próxima edición de la Champions, según ha informado la web especializada Footy Headline este lunes. Esta camiseta será el reemplazo del tercer kit de alineación del club en comparación con la temporada pasada, que no habría otro tercer kit. Esta no es la primera ocasión que el Barça opta por tener una equipación especial de casa exclusivamente para la competición europea. Ya había ocurrido en la temporada 93-94 cuando el mítico Johan Cruyff entró en el equipo. Dicha equipación fue creada por Kappa. La imagen de la camiseta del Barça para la Champions 21-22 fue compartida por Football Extreme y en ella se incluye el nuevo parche de manga UCL. La camiseta local de la Liga de Campeones de la próxima temporada de Nike ha introducido una versión audaz del clásico look de rayas azules y grana. Dos rayas rojas y tres azules en la parte delantera y trasera de la camiseta será el diseño de esta nueva camiseta. Los acentos en azul oscuro en forma de cuello, puños de manga y rayas en los laterales completarán el look. En el caso de los logotipos, el color que ha sido escogido es el amarillo. Como parte de la celebración del aniversario número 30 de los Juegos Olímpicos del año 92 en la ciudad, la camiseta contará con ilustraciones que destacan los hitos de varios barrios de la ciudad de Barcelona dentro de las rayas. Entre ellas destacarán las tres chimeneas del Poblesec o la original La Masía. En total serán cuatro figuras que estarán en la camiseta. Descors, San Antonio, San, El Raval, Poblesec y Gracia. Por tanto chicos, esta es la camiseta para la próxima Champions. En los partidos que juega el Barça como local, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!